con más de lo nuestro. Seguimos con más de lo nuestro en este fin de semana, queremos decirle que se aproxima un evento importante este próximo sábado 18 de febrero, celebrando el mes del amor y la amistad, este evento se llevará a cabo en el Leonardo de Huntington Park en California, los boletos ya están a la venta en los lugares de costumbre, desde el Salvador vienen los hermanos Flores, La Máquina, música romántica como el grupo Miramar, Los Ángeles Negros, ojalá que pueda comprar sus entradas y compartamos juntos, celebrando el mes del amor y la amistad. A continuación vamos a viajar hasta la República de El Salvador, allá se encuentra nuestro corresponsal Steven Carter, que nos presenta la primera parte de un reportaje especial ¿Cómo se elaboran los lápices en El Salvador? Amigos televidentes, en esta ocasión fábrica centroamericana de lápices mejor conocida como Facela nos abrió las puertas para conocer el proceso de fabricación de un lápiz y también para conocer más acerca de esta prestigiosa empresa así que acompáñenos y conozca más en este reportaje Facela, una reconocida marca que ha estado en los hogares centroamericanos por varias generaciones nos dio la bienvenida a sus instalaciones contándonos acerca de su trayectoria y de cómo han expandido su mercado a nivel internacional La licenciada Delia Rodríguez nos habló sobre estos temas Innovación, calidad y tradición porque hemos estado presentes por varias generaciones donde han crecido con Facela en las aulas de clase han usado nuestros productos Facela y creo que eso es lo que nos hace que la gente que Facela es parte suya que Facela es un ícono de calidad y tradición Una empresa con más de medio siglo de existir también se rige por normas estrictas dentro de sus instalaciones como la responsabilidad social corporativa la cual abarca ciertos puntos como el generar negocios éticos y responsables la realización de Tours Facela donde niños y niñas conocen el proceso de fabricación de los lápices capacitación a maestros de la región en diversas áreas lo cual logró en el 2016 abarcar un total de 6.600 maestros los cuales impartieron clase de forma eficaz a un aproximado de 200.000 niños en toda la región Tenemos una serie de certificaciones entre ellas están ACMI que es una norma que piden en Estados Unidos que garantiza que nuestros productos no son tóxicos también la CE exigida por la Comunidad Europea que igual garantiza que los productos son libres de plomo libres de tóxicos y que son seguros para el uso en los niños también tenemos la certificación ESMETA que equivale a decir que nosotros hacemos negocios éticos y de manera responsable responsable tanto con nuestros colaboradores con nuestros clientes y con el medio ambiente La fabricación de los lápices es un proceso muy curioso el cual consta de 10 pasos en nuestro tour por Facela conocimos cada uno de ellos vea en la segunda parte de este reportaje el proceso completo de fabricación de un lápiz Soy Steven Carter para Lo Nuestro Gracias a nuestro compañero Steven Carter conocemos la elaboración de estos interesantes productos que nos sirven cuando quizá usted se recordó cuando iba a la escuela primer grado, segundo grado en fin todavía hace ya casi 50 años que esta empresa en El Salvador, La Facela como se le conoce elabora los lápiz que se utilizan en todo Centroamérica vamos a ir a unos breves consejos de los anunciantes pero cuando regresemos seguiremos con este recorrido en las instalaciones de la fábrica Facela en El Salvador No se mueva que en breve regresamos con más de Lo Nuestro Seguimos con más de Lo Nuestro Es un gusto que siga con nosotros en Lo Nuestro un saludo muy especial a toda nuestra gente que se reporta de los diferentes estados de la Unión Americana Canadá y el Caribe también recordarles que pueden estar conectados con nosotros 24 horas del día a través de www.lonestotvradio.com es una estación de radio con sabor a Latinoamérica la música de ayer de hoy y de siempre usted la escucha en Radio Lo Nuestro con locutores durante el día actualizando la noticia en el momento en que ocurre Ahora nos vamos de regreso hasta El Salvador con nuestro corresponsal Steven Carter que nos tiene en la segunda parte de este reportaje especial conociendo cómo se elaboran los lápiz en la fábrica Facela Industrias Facela presente en los hogares y las escuelas por años nos brindó un tour personalizado conociendo el proceso de fabricación de los lápices el licenciado Dennis Castillo nos acompañó y explicó cada uno de ellos Bueno estamos en la máquina número uno en la cual es el proceso de ranurado el proceso de ranurado son tablitas que se van colocando en los procesos de la máquina luego que ya tenemos ranurada la madera esas tablitas de madera pasa encolado encolado es la parte donde nosotros decimos hacemos el sándwich del proceso de lápiz colocamos dos tablitas lamina pegamento y tablita para poder hacer el sándwich que va luego a prensado que es la máquina número tres luego de hacer la parte de prensado pasamos a dejar secar por siete horas mínimo luego de hacer el sándwich nosotros pasamos a la parte de formado entonces esta parte de formado nos tira ya los lápices de la madera cuando ya viene la madera forma el lápiz corta y nos tira ya el lápiz y pasa al proceso de pintura donde se le da cinco capas de pintura al lápiz y aparte de eso se le da una capa de brillo luego de hacer la procesa de pintura pasa a timbrado que es donde ya se le pone el nombre al lápiz y se le pone el timbre bajo una presión a 300 grados Fahrenheit y ocupa un papel llamado foil que hace la presión en el lápiz y ya le va colocando el nombre luego pasamos con la parte de canteado canteado es quitarle como los excesos de pintura que ya el lápiz trae a las orillas a los bordes luego pasamos al proceso número nueve que es donde se le coloca el ferrul y el borrador y luego pues terminamos con la máquina número diez que es el sacado de punta y es así como llegamos al resultado final ese producto que está a la venta en librerías y supermercados de toda la región y al alcance de grandes y chicos nos pueden encontrar en nuestros productos en todo centroamérica el caribe méxico y estados unidos tenemos presencia en los principales puntos de venta como son supermercados librerías mayoristas o también pueden contactarnos directamente en nuestra página web www.fasela.com vamos a estar atentos a cualquier duda o comentario y estamos para servirles pero si usted pensaba que Fasela solo fabricaba lápices de grafito en sus diferentes presentaciones pues les cuento que también distribuye otros productos ofrecemos variedad de productos entre ellos están bolígrafos crayones de cera reglas y estuches de geometría marcadores resaltadores entre otros un saludo para todos nuestros hermanos centroamericanos que nos escuchan en centroamérica y fuera de la región decirles que los admiramos los respetamos por todo ese entusiasmo que ponen por toda esa dedicación para sacar a sus familias y a los países adelante los invitamos a seguir así cosechando éxitos que se esfuercen que a pesar de las circunstancias traten de lograr sus sueños y que esperamos que continúen escribiendo historia con Fasela que Dios les bendiga a todos 10 sencillos pasos para la fabricación de los lápices un producto que se utiliza a diario proveniente de una gran empresa desde Antiguo Cuscatlán en la República de El Salvador Steven Carter Lo Nuestro Gracias Steven Carter interesante cosas que quizás usted no sabía cómo se llevaba a cabo la elaboración de los lápiz que se utilizan en toda Centroamérica y muy pronto aquí en la ciudad de Los Ángeles habrá una distribuidora para todos aquellos centroamericanos que quisieran mantener siempre sus tradiciones y utilizar los productos nuestros así que pendientes para más información unos breves consejos de los anunciantes pues regresamos con más No se mueva que en breve regresamos con más de Lo Nuestro ¡Gracias!